Ay, gitana, tú eres hora, hora del amor herida Si de mí tú te enamoras, yo la alambra te daría Ay, gitana, tú eres hora, hora del amor herida Mare, el agua clara ya va corriendo Desde la fuentecilla del avellano Y yo sorbo a sorbito la voy bebiendo En las manos de bronce de mi gitano Déjala tú que corra poquito a poco Porque es fresquita y dulce y está muy clara Ya debe que el mocito se vuelve loco Cuanto el agua refleje Mare en mi cara Mare en mi cara Ay, gitana, tú eres mora Mora de la moriría Y si de mí te enamoras Ay, yo la alambra te daría Ay, gitana, tú eres mora Que mora de la moriría Cuanto pongo en mi pelo los peinecitos Y mi vestido blanco de los lunares Y pongo en mi garganta un collarillo Los gitanos me miran sintiendo a Sharon Cuando tanto llorpío con mis tristezas Que el cauda de gitano es mi alegría Ay, yo no tengo más oro ni más riqueza Que es la copla que ochenta La pena mía Que más de igual La pena mía Ay, gitana, tú eres mora Mora de la moriría Mora de la moriría Y si de mí te enamoras Ay, la alambra yo te daría Ay, gitana, tú eres mora Que mora de la moriría Ay, gitana, tú eres mora Mora de la moriría Y si de mí te enamoras Yo la alambra te daría Ay, gitana, tú eres mora Y jugante en la moriría Ay, gitana, tú eres mora Ay, gitana, tú eres mora Ay, gitana, tú eres mora